Estamos en las instalaciones de la institución educativa privada Santa Teresita de Jesús. Precisamente nos encontramos con el reverendo padre Miguel Ángel de Chais Camán. Aquí venimos, por supuesto, para poder conversar. Padre, ¿se ha, de alguna manera, tejido algún tipo de incomodidad referente a las construcciones que se vienen dando para mejoría, como lo comentaba José Linterno, de los estudiantes que están en esta casa de estudios, conocida como parroquial? Sí. Permítanme, en primer lugar, saludarles a ustedes que trabajan en un tan importante medio de comunicación y también a todos nuestros hermanos y hermanas, niños y jóvenes y personas mayores de nuestro distrito de Casa Grande. En cuanto a la preocupación que haya presentado alguna vecina de al lado, bueno, es natural, es natural que en todo sitio alguien se preocupe, con razón o sin razón, pero nosotros estamos arreglando algunos ambientes para acoger, dentro de la propiedad de la parroquia, estamos arreglando algunos ambientes para acoger a los niños y también, también, que va a servir a los grupos parroquiales. En este caso, ¿se va a tener en cuenta, por ejemplo, el poder, quizás, ya que, para anécdota del año pasado, lo que pudo suscitarse, los arreglos de los techos, que vemos que son de calamina, en estructuras, digamos, ya de un techo firmado? Sí, efectivamente, estamos proyectándonos a eso, de que los techos, en vez de que tengan, pues, tijerales de madera, tengan ahora de fierro, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir cambiando, porque necesitamos también estar seguros, para cualquier eventualidad, de tal manera que todo aquel que haga uso de los ambientes, también se sienta seguro en todo lo que es los ambientes de aquí de la parroquia, del colegio parroquial. Patricia, ¿ha solicitado ya la municipalidad los permisos correspondientes para el tema de la ampliación, remodelación o construcción de estas aulas aquí dentro de la parroquia de Casaranda? Sí, efectivamente, ya hemos presentado ya un documento pidiendo el permiso y la autorización para la construcción, es decir, la ampliación de ese ambiente, que es un ambiente relativamente pequeño y estamos esperando que nos den ya la autorización. Lógicamente, tenemos que también cumplir con algunos requisitos que nos están pidiendo y con eso creo que la municipalidad también nos pedirá un documento de autorización para hacer las mejoras dentro de la propiedad de la parroquia. En este caso, ¿cuál sería, de alguna manera, pues, sus palabras a estos vecinos que se han mostrado quizás un poco, digamos, incómodos frente a estos trabajos que se vienen realizando? Bueno, yo creo que, de repente, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Yo respeto eso con mayor cariño y estima que los tengo y que no se estén preocupando que todo lo que estamos haciendo es para bien de los niños, bien de los grupos parroquiales y bien de la comunidad en general y que nada será, digamos, tocado de lo que no es de nosotros porque cada propiedad tiene sus linderos, sus límites y en ese aspecto nosotros seremos sumamente respetuosos y solamente ahora lo que queremos es darle mayor seguridad a los ambientes. Eso es todo, sí.